Durante los próximos cinco años, el Consejo Electoral Provincial en Cienfuegos queda conformado por Amada Sequeira Angarica, Presidenta Electa, Mirna Viñales Viñales, Vicepresidenta, Lilian Abreus Capote, Secretaria y vocales de distintos organismos de la provincia. El acto en el Museo Provincial de la Ciudad contó con la presencia de Maura Tomasen León, vocal del Consejo Electoral Nacional, así como dirigentes del partido y el gobierno en el territorio. La conformación de este organismo representa el compromiso de sus miembros con la participación ciudadana y el respeto a los derechos electorales. Su labor es crucial para fomentar la confianza, legitimidad y transparencia con el pueblo en el sistema electoral cubano. Al principio pensaba que la tarea iba a ser más pequeña, pero en el transcurso del tiempo he podido percatarme que velar por la integralidad y la seriedad del proceso y cumplir todo lo que está establecido en la ley es algo que nos va nos acudeciendo y nos hace cada día más grandes y con el reto de enfrentar todas las tareas. He tenido que representar varios municipios, atender varios municipios en este curso de estos años, pero considero que eso me ha ido creciendo y fortaleciendo. Estoy muy orgulloso de volver al sede de electo en este nuevo proceso. No es mi primer año, este es mi segundo ya después de cinco años enfrentando procesos. Para mí al principio fue muy difícil porque evidentemente no tenía experiencia ninguna en esta actividad, pero a lo largo de la tarea me fui compenetrando, fui aprendiendo, nos dimos cuenta de la importancia y la necesidad de llevar todo el proceso con transparencia, porque realmente estamos aquí representando al pueblo. Con la toma de posesión del Consejo Electoral Provincial de Cienfuegos se crea un nuevo compromiso con la democracia. Este evento no solo simboliza un cambio de liderazgo, sino también la renovación y dedicación a un proceso electoral transparente y participativo, en que cada voz cuenta y cada voto tiene un impacto real. Melissa Marichal, Notisur.